Se acelera el pulso Oh yeah, ya Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Espejando manos sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu cuerpo despacito Deja que te viendas hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Quiero disfrutar es C imágenes Un 신�akhir Nos vemos ¡Gracias! 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 Te doido XY No, por favor casi no,5 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!